La bella Jafa, Israel. Aquí, al lado del Mediterráneo y de la bella ciudad de Tel Aviv. Sí, mi ciudad natal, donde todo empezó. Este es el lugar por donde Jonás caminó hace mucho tiempo. Esta es la historia. Todos conocen la historia de Jonás y la ballena. Aquí empezó todo. Aquí fue donde Pedro, el apóstolo, yo cuando Dios lo llamó a predicar el Evangelio, las buenas nuevas a la casa de Cornelio, y desde entonces el Evangelio ha llegado a toda la tierra. De entre otros, Dios escogió a un niño de estas tierras llamado Benny Kim. Y hoy, al recapacitar, veo que Dios hizo algo maravilloso en mi vida. Cada vez que vuelvo acá, tengo, ¿cómo decirlo?, placenteros y dolorosos recuerdos. Porque el Señor, todo lo que Dios hace es placentero, es maravilloso. Pero sí, como en muchos casos, hay también recuerdos dolorosos. Y Dios los usa para mostrarnos su bondad, su grandeza, su amor y su gracia. Ahora, señores, me preguntan, ¿cómo empezó todo? ¿Dónde empezó todo? Empezó aquí mismo, en Jafa. Saben, papá y mamá son muy especiales. Mi papá murió a los 58 años de cáncer. Pero hace años, mi padre y mi madre, quienes vivieron en esta ciudad y nacieron aquí, ambos no conocían al Señor. Crecimos en un hogar muy disciplinado. Mi padre trabajaba para el gobierno local. Mi madre era ama de casa y una dama muy bella. Sigue siendo tan dulce como siempre. Pero claro, ellos no conocían al Señor en esos días. Ahora es una dama preciada y devota. Antes de que mi padre muriera, él fue nacido de nuevo, antes de morir. Al volver, recuerdo muchas cosas. ¿Cómo comenzó todo? Crecimos en un barrio muy influyente en esos días. Todos conocían a mi padre en esta ciudad porque él ayudaba a muchas personas. Pero jamás olvidaré una experiencia que tuve a los 11 años. El Señor vino, tocó mi vida y me llamó a su ministerio. Si quieren saber dónde recibió el llamado de Dios, este hombre que ven hoy fue aquí mismo. Estaba dormido una noche sin saber lo que le iba a pasar a Benigín. Fui criado por monjas católicas y luego por monjes católicos. Aprendí las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Realmente era parte de nuestra educación. El Antiguo se enseñaba en Hebreo y el Nuevo en Francés. Yo era un chico muy religioso. Oraba de día, todas las noches. Al crecer en la iglesia católica, todos los días amanecí orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y mucho más. Aunque en ese entonces era un joven muy religioso, no entendía muy bien el cristianismo. Nadie me había hablado sobre lo que era nacer de nuevo. No sabía nada de eso absolutamente. Solo sabía que hace dos mil años, un hombre caminó por estas tierras y se llamaba Jesús. Sabía que estaba vivo. Sabía que era real. Siempre tuvo una suerte, como lo diría, una fe viva dentro de mí. Pero no conocía al Señor porque nadie me había hablado de Él. Nadie me dijo que podía conocerlo. Y una noche, cuando tenía once años, mientras dormía en mi casa de Jafa, tuve una experiencia que he compartido con todo el mundo. Fue cuando todo comenzó. Mientras dormía, sentí que le conectaban como electricidad a mi cuerpo. Sentí que todo mi ser era conectado a una electricidad. Empecé a sentir como agujas, millones de ellas atravesando mi cuerpo desde la punta de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y esa sensación se hizo más y más poderosa y fuerte hasta que me congelé siendo un niño acostado en mi cama, dormido bajo ese increíble intenso poder. Y mientras me pasaba todo eso, mientras tanto, vi al Hijo de Dios vivo en nuestra casa. jamás olvidaré ese momento mientras viva. Jamás olvidaré ese momento nunca. Hasta hoy día, recuerdo su apariencia, recuerdo su pelo, recuerdo su ropa, pero especialmente sus ojos. Jamás olvidaré esos ojos. Un día todos veremos ese precioso rostro del maestro. Bueno, él se paró, sonrió, con los brazos abiertos. Tenía puesta una bella bata blanca y sobre esa bata blanca llevaba un detalle rojo. Se paró, con sus brazos abiertos y una bella sonrisa en su cara. Yo supe, yo supe, yo supe, supe que era Jesús. Nadie tuvo que decírmelo. Lo supe. Sí, vi las heridas en sus manos, pero ¿saben algo? Desde el momento que lo vi, lo supe. Mostró su amor hacia mí. Hay algo en los ojos del Señor que no puedes describir. No me dijo ni una palabra, no dijo ni una palabra, nada, ni una palabra, pero sonrió, solo sonrió. Le he dicho al Señor muchas veces en reuniones, en público y en privado, le he dicho, he dicho todo lo que quiero un día. Cuando me pare frente a ti, todo lo que quiero es ver esa sonrisa de nuevo, nada más. ¿Saben? Hablamos de recompensas y gloria, pero esa es la recompensa que quiero, solo una. Es todo lo que quiero, esa sonrisa, esa será mi recompensa en el cielo, cuando Él sonría, porque significará todo, lo dirá todo. Cuando sonría de nuevo, significará, bien hecho, ven y has hecho una buena obra. Bueno, en la mañana me levanté después de esa tremenda experiencia que tal vez duró diez minutos, y puedo decir que después de esa experiencia, me desperté, claro, y creo que todos los sueños espirituales, por ejemplo, el sueño que tuvo José, la Biblia dice que se despertó, los santos, cuando Dios le habló a los santos, mientras dormían, declaran que al despertar, y realmente fue una visión de la noche, la Biblia llama esa experiencia, una visión de la noche, que me pasó a mí. Después que se fue el Señor, me desperté, pero como si hubiera estado durmiendo, pero aún podía sentir la electricidad en mi cuerpo, y fue desapareciendo. Yo estaba muy sorprendido, impresionado, realmente no entendía. Al recordar ese hecho, sé por qué pasó, pero no entonces. En la mañana me levanté y fui a ver a mamá, y le dije mamá, y en esos días tartamudeaba mucho, pero fui a ver a mamá y le dije mamá, anoche vino Jesús, vi al Señor, y mi madre me miró sorprendida, y hasta hoy recuerdo su mirada, y me dijo, me dijo, bueno, debes ser un santo. Eso fue lo que me dijo, debes ser un santo. Yo la miré sin saber lo que quería decir, ¿sabes? Porque realmente ninguno de los dos entendía, yo no entendía, mi madre sabía que no, estaba inventando algo, ella sabía que era real. Dijo, debe ser santo. Señores, al recordar eso, han pasado muchos años, ahora sé por qué él vino, porque era mi llamado. Ese fue el inicio, fue cuando él vino y dijo, vení, sin decir una palabra, fue cuando dijo, vení, sígueme. Y yo lo supe, supe lo que me decía, y gracias a Dios, obedecí. El primer hijo de Costandi, Clemens Hinn, fue una niña, Rose. Pero en una cultura, donde los varones son deseados, y las hembras toleradas, la vida de la familia de Clemens Hinn, especialmente su relación, con su familia política, no era muy buena. Siendo una devota griega ortodoxa, ella oró para que Dios le concediera un hijo varón, y el 3 de diciembre de 1952, nació su primer hijo, Benny. Clemens Hinn le da crédito al poder de la oración de... Gracias.